No sé exactamente qué pasó Y todo de repente ya cambió De nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor De tu alegría ¿A dónde va nuestro amor? Cariño mío Si ¿dónde hubo calor? Hoy solo hay frío Los sueños que tuvimos una vez Ahora los vestimos de altivez Creemos ser felices Y reñimos treinta veces cada mes ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día en nuestro cielo hay un sol En agonía ¿A dónde va nuestro amor? Yo me pregunto Y no me sé contestar Por cobardía ¿A dónde va? En nuestro cielo hay un sol En agonía En el cielo hay un sol En el cielo hay un sol En el cielo hay un sol